¿Qué es el Consejo de la Juventud? 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 Bueno, pues este cuatrimestre vamos a realizar varios talleres, por ejemplo destinados a las artes de pintura. Vamos a hacer un taller de pintura para adultos, para jóvenes, adultos y para niños. Porque en la edición anterior sí que nos dimos cuenta que venían padres que estaban interesados en que se hicieran actividades para los nenes y esto se va a hacer los sábados por la mañana. Entre semanas se harán dos turnos de cursos de pintura y bueno, la gente que lo ha hecho ya dice que le ha gustado mucho que probablemente repita. Así que hemos ampliado los turnos de pintura y así que hay más posibilidades para que la gente que quiere se pueda apuntar. También tenemos, perdón, tenemos Danza del Vientre que con la asociación Odalisa de Noventa, pues si colaboran siempre, van a hacer este taller que es esos martes de siete a ocho y media. Y bueno, pues también ha tenido aceptación en otras ocasiones, así que lo volvemos a poner en marcha. Teatro, también se van a hacer dos grupos, hay un grupo ya que estaba funcionando en la edición anterior y pueden ampliar el número de participantes, así que podéis incorporar a ese grupo que está haciendo ya una obra, que hacen falta algunos personajes o un grupo nuevo que se va a poner en marcha con el fin de hacer al final una obra y representarla allí en No Casal. También se van a hacer cursos de informática, informática básica e informática de nivel medio, porque el tema este de la informática lo que estamos haciendo es intentar aprovechar las instalaciones y aquí es donde, como Valentín ha dicho, que también para adultos hay muchas personas mayores y chicos que se han quedado en el paro, que a lo mejor el tema de la informática, aunque todo el mundo tiene WhatsApp y cosas de esas, a la hora de la verdad, cuando te pones delante de un ordenador, hace falta un poquito más. Entonces, desde la gente que no sabe nada, que quiere aprender, mayores, jubilados, mujeres, amas de casa, personas paradas, todo, quien quiera puede participar en estos cursos de informática. Y, pues eso, hemos dicho, un nivel medio y un nivel inicial. Después también hay otro taller de informática que es otro ordenador y dibujo asistido por ordenador, CAD, en fin. Se trata de ir para personas ya más especializadas que conocen ya los programas y, pues eso, ampliar y que puedan ampliar sus conocimientos en este tipo de cursos de informática. Y, como siempre tenemos los clásicos, que han tenido mucha aceptación, que es el taller de batería, el curso de guitarra y el de guitarra rock, porque, claro, los chavales vienen y empiezan a aprender con una guitarra clásica, pero al final se traen su guitarra eléctrica con un ampli. O sea, que también pueden practicar las canciones que ellas ensayan con el profesor, con guitarra eléctrica. Y el taller de yoga, que también es un clásico que toda la gente que está preguntando por él es que les interesa mucho y también lo vamos a continuar haciendo. Y, bueno, pues invitar a todo el mundo que a partir de ahora ya se pueden apuntar por riguroso orden de inscripción. Y ya está, mientras hayan plazas, quien quiera puede venir a apuntarse y ya se verán la ubicación en las salas del CASAL. Y, nada, pues invitar a todo el mundo que participe y a los jóvenes en especial que si tienen también alguna propuesta de actividades que estamos abiertos a poner en marcha junto con el Consejo de la Juventud. Y prácticamente es eso lo que queremos decir.